En México se han reportado 3.844 casos positivos de COVID-19 y 233 fallecimientos hasta este viernes, afirmó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Segarra. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que gracias a la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, aceptó que México redujera su producción en 100.000 barriles diarios. La secretaria de Energía, Rocío Nale, destacó que México logró mantener su postura en la reunión de países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo e invitados de bajar su producción solo en 100.000 barriles diarios de petróleo, gracias a un acuerdo político entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el mexicano Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que fue vinculado a proceso el exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal por tentativa de feminicidio contra la saxofonista Marielena Ríos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en Estados Unidos se tiene registrada, mediante la red consular, la muerte de 181 mexicanos y 80 contagiados por el coronavirus COVID-19. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, indicó que no habrá condonación en el pago de energía eléctrica durante la actual contingencia sanitaria, ya que la comisión también tiene gastos y pagos a trabajadores que no pueden atrasarse ni detenerse. La cifra de muertes por la pandemia que ha generado la nueva cepa de coronavirus ya superó las 100.000 víctimas, según el mapa realizado por la Universidad Johns Hopkins. Notimex, Comunicación Global.